Quizás debimos haber hecho un concurso, Carolina, que adivine con esa definición, esas características. Historiador, militar, político, poeta. Ese fue el que, como no mencionó ese, si hubiese agregado lo de poeta, ya la gente sabe. Ah, cierta. Pero... Decíamos, general, que esta semana, aquí en Esperando el Gobierno, lo queremos hacer diferente. Hay una fecha en mayo impostergable de mención, que es el 30 de mayo. Y logramos que usted nos visitara para hablar del 30 de mayo, de todas esas investigaciones que usted ha hecho. Y lo hacemos antes del día. Y lo vamos a hacer en el día también con personas de la Fundación. A mí me encanta el resultado de las investigaciones que usted hizo. Se especuló tanto de lo que estaba haciendo Soto Jiménez, de quién le dio información, pero él es un investigador y una estratega. Y coincidió en aquella primera publicación con algo que dijo un agente del FBI, y yo creo que se lo comenté en una ocasión, cuando vino para asesorar a miembros del Poder Judicial. Porque no es ahora que se forma, nos formábamos nosotros antes. Y él dijo, a través, ellos venían a través de ILANUD y FBI, tenía unos proyectos para, y CITAP también, para formarnos. Y él dijo, y este señor lo comprobó en grande, eso fue un atentado perfecto. Y la casualidad jugó muchísimo, pero después que años, años luego, como hizo este señor, y lo analizó ese detective, dijo, pero es que eso fue bienvenido, siempre es un gusto tenerlo aquí. Los Rodríguez dicen, y no lo podemos contratar. Y yo dije, no, eso es muy caro. Oye, yo estoy aquí, y como siempre lo he dicho, más allá de los cumplidos, con mucho gusto, con mucho gusto. No solamente por la relación que existe, y tengo que decirlo para quemarte, desde con nosotros, desde hace muchos años, y con Carolina, muchos años, y con Carolina también. Y el motivo, siempre es necesario, en esta fecha. Sí, sí, sí. Y quiero decirte, que en esta ocasión, se van a cumplir 60, mañana, se cumple 62 años, pero poca gente ha reparado que mañana es martes. Y el atentado fue un martes. Un martes, por una variación que hizo Trujillo, en su itinerario de sus viajes a San Cristóbal, que siempre lo hacía los jueves. Pero él decidió... Hay bien el latino, los hados del... Sí, pero fíjate una cosa. Tú mencionaste una serie de cualidades, y yo quiero mencionar otras, que son fruto de mi investigación. Hay que destacar, aparte de la suerte, el valor de esos hombres, que para mí, no simplemente ajusticiaron a un tirano, sino que mataron el miedo de tres décadas, y que era el gosne donde se implantaba todo el continuismo de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Entonces, tú hablaste de forma muy afortunada sobre mis investigaciones, que tienen una característica, y te voy a decir la motivación. Para que tú sepas hasta qué grado es mi teoría de que Trujillo está metido, aún en el inconsciente colectivo, siguiendo las teorías de Jung, del dominicano. Mira, hace dos años, yo contabilicé, cuando vine del exterior, que empecé a ponerme las cosas en orden, tres años, yo contabilicé la cantidad de obras que se han escrito sobre Trujillo. Ya yo había ocultado y verificado que el nombre de Trujillo, por lo menos, aparece dos y tres veces en los periódicos de hoy, y de toda la vida. Pero había 386 libros sobre Trujillo, hace tres años, en mi biblioteca, y siguen, se siguen publicando libros. Eso tiene muchas razones. Razones que me obligaron a mí, que escribía en mi columna sabatina de historia, en el listín diario, sobre ese tema. Que causó polémicas también, como tú has dicho. Yo decidí entonces, no escribir más sobre Trujillo. Yo escribí un libro que se llama El corrido de los Taita, donde se comparan los tres dictadores dominicanos, básicos, que son el caso de Santana, de Ulises Heró, y de Rafael Leonida Trujillo. Pero faltan, faltan, porque hay gente que no quiere pintar a Báez como un déspota, y fue un déspota, y fue cinco veces presidente de la República. Y uno que fue, que yo creo que es el modelo de todos, que fue pre-republicano, que es el caso del brigadier Juan Sánchez Ramírez. A partir de ahí se han ido reproduciendo. Porque los dictadores, no aquí, sino donde quiera, se imitan. Se imitan. No solamente se repite, sino se imitan. Y además, que en el caso nuestro, lo que se llama, yo le llamo la larga cadena del autoritarismo clásico dominicano. Entonces, uno alimenta al otro. Y tú lo puedes observar en esos tres casos que yo te dije. Y no importa el tiempo, no importa la modernidad. No importa, no importa el tiempo, mira, fuera de cámara. ¿Busqueles un dictador? Bueno, depende de lo que tú, dictador clásico mesoamericano no lo es. No lo es, no lo es. Pero es una expresión del autoritarismo también, en otros casos, en este caso pienso yo, para bien de esa sociedad. Porque tampoco se pueden hacer, lo más peligroso en política es hacer comparaciones. Y en historia también. Bueno, entonces, una decisión personal. Yo decidí... No escribir más de Trujillo. No, no escribir más sobre Trujillo. Sin embargo, para despedirme, decidí no escribir más sobre Trujillo. Sino escribir sobre el acontecimiento que celebramos mañana. O que conmemoramos mañana. Que es la muerte de Trujillo. El magnicidio de Trujillo. Bueno, y lo hicimos... Perdón, qué bueno que diga magnicidio. A mí no me gusta usar ajusticiamiento. Va en contra de predicamentos legales establecidos. Pero además de eso... Hubo una comunicación light que impuso el término. No, no, porque de eso vamos a hablar también. Porque no simplemente fue el hecho, sino lo que pasó a raíz de ese hecho. Entonces, decidí, me tomó mucho tiempo, porque esto comenzó hace mucho tiempo, a estudiar el magnicidio de Rafael León y de Trujillo. Eso. Eso, el hecho, donde esos dominicanos no importan las motivaciones. Porque hay gente que dice, ah no, porque las motivaciones no eran patrióticas. No, no, no. Por las razones que fuese. Eso que ellos hicieron vino a beneficiar el nacimiento de la democracia, que no es perfecta la nuestra, pero está en desarrollo aún después de 62 años. Bueno, entonces... ¿Qué método para hacer eso? De esa larga investigación. Viene, utilizamos el método cartesiano. Para matar la especulación. Así que no, cada una de las interrogantes, de las hipótesis que surgen, que les pueden surgir a todos, no solamente a los investigadores, hay que darle una respuesta. Pero esa respuesta no puede ser ni emocional, ni apasionada. La primera, ¿sabía la CIA que iba a ocurrir eso? Pero claro, pero de eso vamos a hablar. Yo estoy hablando de las... Para hacerte las preguntas. ¿Qué es este libro? Que te lo traes aquí, tú lo tienes, que se llama Malfiní y el Trujillicón. Uno primero, otro después. Uno es sobre el ajusticiamiento de Rafael, aunque a ti no te guste, eso que se llamó, por razones políticas, del ajusticiamiento de Rafael Leónida Trujillo, que es un estudio forense, no sobre Trujillo, sino sobre ese hecho, que para mí ese hecho divide la historia dominicana. Es un punto de disloque de un antes de Trujillo y después de Trujillo. Bueno, entonces ahí, como tú has dicho, no solamente acudimos sobre el terreno a estudiar en base a los testimonios, y de eso vamos a hablar también inmediatamente, de qué pasaron, sino a las conexiones del exterior con el acontecimiento. Una investigación forense, eso es realmente. No, forense, pero forense hasta el extremo. Ahí en ese libro no hay nada, ni de la imaginación, ni de la especulación. Todo tiene que estar soportado en documentos, en los interrogatorios de los héroes de mayo, y además, y además, en las opiniones de la gente que vivieron el hecho, que vivieron como ciudadanos el hecho. ¿Y le trajo algunos reclamos? No me trajo reclamos, porque mira, fíjate una cosa, si tú estudias la nomenclatura del acontecimiento, o sea, de los componentes, y eso es importante saberlo, que, mira, yo no me explico cómo ese hecho no fue descubierto mucho antes. Porque se expandió mucho, el plan se expandió mucho. Mira, mucha gente lo sabía, mucha gente lo sabía, pero había otro elemento, que es lo que te quería decir. Hay tres grupos, eso no era una unidad como tal. El jefe, hay que decirlo, el jefe de la conjura era un señor que se llamaba el general Juan Tomadía, el jefe. Pero había tres grupos. Amigo de la vida del jefe. No, 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 su familia. Familia Lucas Díaz, desde Lucas Díaz. Trujillo decía que el hombre que él más quería... ¿Era Lucas Díaz? Era Lucas Díaz, ¿verdad? Es casi un padrastro de Trujillo. Bueno, pero yo lo que te quiero decir es que había tres grupos identificados. Estaba un grupo, el grupo de los mocanos. ¿Está uno de la masa? Sí, y otros, ¿eh? Y otros. No solamente que estuvieron en la acción, sino otros que eran parte de ese acontecimiento. Había, existía también el famoso grupo de acción, que parece una derivación de los mocanos, pero había otros elementos. Entre ellos, en el grupo de acción, los Inver. Porque déjeme decirle una cosa, por si usted no sabe de sus raíces, claro que la sabe. Los Inver, que vienen de Fudlon, Francia, que vivieron en Cabo Haitiano, se establecieron en Moca. Ahora, José María Inver, el héroe, fue alcalde, maire de Moca, en la época haitiana. O sea, que hay una conexión mocana real. Lo que pasa es que los Inver luego se fueron a Puerto Plata. ¿Verdad? A Puerto Plata. Sobre todo, porque José María Inver, el héroe de la batalla de Santiago, murió joven. Creo que murió en el 1847. Y entonces, existía esa conexión. Pero había otro grupo. Un tercer grupo, que era el grupo de la burguesía nacional. ¿Verdad? Donde estaban, ahí estaban, en ese grupo, empresarios dominicanos, gente rica dominicana. Y ese grupo, que es tu pregunta, por ese grupo, fue que transitó la influencia en el atentado de los norteamericanos. Que te voy a decir claramente, para el 30 de mayo, ya los norteamericanos no tenían la acción, la disposición, incluyendo política, de participación directa en el hecho. Porque el último presidente norteamericano, fíjate qué paradoja, que era un guardia, como nosotros decimos, que era el presidente Eisenhower, sí fraguó un plan para eliminar a Trujillo. Y la primera noticia que se da de eso, la da el profesor Juan Bosch. En un famoso seminario que se hizo, la da Bosch. Y entonces, tú dirás, bueno, pero hay gente que trata de hacer, con acciones, una vinculación de ese grupo, de ese grupo, que era, como si fuera un grupo aparte. El grupo norteamericano, no, el grupo norteamericano fluyó, fluyó directamente por la burguesía nacional. Y la pieza clave. Yo pensé que usted lo iba a omitir. No. Dígalo. La pieza clave es un señor que se llamó Severo Cabral. Y ese es que fue muerto en la... Muerto de una manera... Sí, en la Guerra de Abril. En los preámbulos... Inconcebible. Bueno, que tenía, en todos los documentos que yo he encontrado, tenía un nombre clave. De un señor, creo, no sé si es Plutarco, pero era... Porque Plutarco Andújar es un pintor, creo. Bueno, pero es Andújar. Es un Andújar. Ese es el nombre clave de Severo Cabral. Ahora bien, ¿qué pasó? Como dice el merengue, la política compay, la copolítica compay, de Norteamérica. Cuando John F. Kennedy llega al poder, se desvinculó un tanto de la muerte de... Día de su nacimiento hoy, si supieras. Fíjate, qué causalidad. Bueno, y entonces, esa participación se fue diluyendo. Sin embargo, sin embargo, tenía raíces. Tenía raíces. Y tú sabes muy bien, porque es un hecho rigurosamente histórico, que el día que ajusticiaron a Trujillo, el día del magnicidio, para complacer tus... El día del magnicidio, el señor Kennedy estaba en París. Es una famosa visita histórica. ¿Lo supo primero? No. Lo anunció antes de que pasara, si no llevamos exactamente... Del cambio de hora. Del cambio de hora. Y se lo informa su jefe de prensa. Y Kennedy le responde, ¿Usted está seguro de eso? Porque él anunció la muerte de Trujillo. Entonces, él le dijo, bueno, si Trujillo no está muerto, yo estoy muerto. Y entonces, Kennedy, Kennedy anuncia el... Bueno, eso es claro. Tenemos que hacer una pausa, pero a propósito de lo que preguntó Carolina Ramírez, que si le trajo problemas... Hay un detalle, como aquí estamos nada más entre nosotros tres y el mundo, que eso sirvió incluso como una forma de exorcización para el general, porque siempre lo vinculaba mucho al respeto al jefe, a Trujillo. Que eso le pasó a otro escritor nuestro, que cuando le dicen, fulano es trujillista, digo, pero lee el texto. Si lees el texto, te vas a dar cuenta que posiblemente reivindiquen muchos aspectos, pero han hecho unos aportes que otros, que quizás sean antitrujillistas, no lo han hecho. Entonces, eso es muy importante. Y para la segunda parte de ese libro, aunque tendrá 4.958 páginas, como la hace, hay un detalle que es importantísimo y usted, con raíces provincianas, lo va a comprender. Primero, tenemos que evaluar cuán pocos éramos en ese momento. No éramos los 20 millones, los 10 de allá atrás y esto, ¿no? Entonces, había vinculaciones provincianas que quizás nunca habían tenido contacto con esa oligarquía capitaleña. No. Era la oligarquía provinciana que tenía sus pendientes y sus jefaturas allá. Sí, no solamente la oligarquía, la burguesía. La burguesía. La burguesía rural. Tú estás haciendo la burguesía rural. Y había estamentos con clases de participación. No, 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 la mayoría, la mayoría, la mayoría de los participantes venían de esa burguesía rural. Entonces, la pausa, y a usted le va a encantar, pero recuerde aquel atentado contra Hitler, fueron sus lugartenientes, sus gentes. Claro. Tenemos que hacer una pausa, Francis. Hablando del 30 de mayo con el general. Claro, usted sabe que ese libro, Malfini, a mí me impactó mucho porque, de hecho, el general tuvo que regalarme dos ejemplares. Porque el primer ejemplar que él me regaló, ese día yo iba a casa de mami. Y lo vio mi abuelo. Y me dijo, déjame ver, ¿qué es eso que tienes ahí? Porque todo lo que tiene una foto de Trujillo, pues para las personas de esa generación, les resultaba interesante. Recuerde que mi familia es de San Cristóbal y Baní. Entonces, mi abuelo empezó a decirme, esa foto, pero ahí yo marché, ahí pasó tal cosa. Y, por supuesto, que muchas de las informaciones que estaban ahí, yo tuve la oportunidad de validarlas con mi abuelo. Porque él vivió toda esa experiencia. Entonces, a partir de ahí, me ha dado mucha curiosidad. Quisiera saber, ¿cómo fue ese proceso de construcción, de estructurar, cómo vamos a armar? Eso debería ser una tesis doctoral. Usted debería publicarla o postularla en algún momento. Sí, sí, sí. Esa radiografía del magnicidio. Déjame decirte que ese libro tiene siete ediciones. Esa es otra, pero después, respóndale a Carolina, porque dice, cuando él lo explica, no necesitamos el libro. Claro que necesitan el libro. Claro que sí. Porque, bueno, pero sigue. Bueno, y me están preguntando que por qué se llama Martini. El proceso fue sumamente interesante y muy aleccionador, inclusive para mí, porque había muchas ideas preconcebidas sobre ese acontecimiento que la técnica del estudio forense fueron despejando. La primera que yo te voy a decir es que hubo una especie, siempre hubo una especie de misterio, de misterio, con respecto a los interrogatorios, a la primera parte de los interrogatorios. Y siempre se dijo que, creo que del juez de instrucción, que era apellido... Díaz. Lolito, no, Lolito Tejada. Lolito Tejada. Y su ayudante era... Ah, bueno, Díaz fue el de las Mirabalas, Ambriori. Este es Lolito, claro que sí. Sí, bueno. Que todo eso está escrito, porque aquí lo están diciendo, pero claro, está escrito. Claro. Y ese es el acopio que hace... Sí, entonces, fíjate en la historia de ese proceso. Entonces, siempre faltaban esos interrogatorios, que siempre, que no estaban en manos del público, siempre se dijo que no eran valederos porque fueron sometidos a tortura. Que es verdad. Pero resulta que los primeros interrogatorios de ese juez, Lolito Tejada... Sí, sí, Lolito es. Esos interrogatorios, ahí no se torturó a nadie. Un proceso dilatado... Pero no, ni se imaginaban cómo iba a ser la venganza del hijo. Sí, pero además de eso, te estoy hablando de los primeros, de los primeros interrogatorios. Eso era un... algo que estaba oculto. Pero gracias, hay que decirlo, a los esfuerzos de Víctor Grimaldi, y yo que trabajé con él en eso, para fines simplemente, él por su lado de su investigación y yo por el mío, se logró que Hernández Peguero, en el gobierno de Leonel Fernández... ¿El fiscal del distrito? Sí, con unas instancias que nosotros les hicimos, el hombre tiró todos los interrogatorios para afuera. Un legajo enorme. Estoy hablando de casi 900 páginas de esos interrogatorios. Entonces... Imperdonable para otros sectores que siempre quisieron eso y quizás no supieron cómo solicitarlo. Entonces, ¿qué pasó? Y hay que agradecerle a Hernández Peguero, ¿qué sucede? Que cuando eso me llegó a las manos, que yo había ya investigado mucho en el proceso del estudio forense, yo sentí cierto temor. Y te voy a explicar por qué. Yo dije, pero ten cuidado, si estos héroes reniegan de su condición por la tortura, por las condiciones, por el miedo a la muerte, etcétera, de las represalias. Pero, a medida que me fui introduciendo el interrogatorio, vi que era todo lo contrario. Que ellos no solamente renegaban de su participación en los hechos, en esos interrogatorios. Hubo algunos que no solamente aceptaron, sino que decían, y si vuelve, y si resucita, lo vuelvo a matar. ¿Verdad? Hasta ese grato. Estoy hablando de la gente que asistió, porque ustedes saben que hubo personajes, como tu tío, Antonio Invert, que no fueron interrogados nunca. No, pues se escondieron de mediados. Porque se escondieron. Es que vive una carta importantísima. Sí, pero los otros no. Y déjeme decirte que esos interrogatorios, ¿verdad? Que partes de ellos aparecen en los anexos del libro. No, sino que hubo otros interrogatorios que se hicieron a razón del juicio del Consejo de Guerra de Pupo Román. Que se hicieron en la Fuerza Aérea. Y que nosotros pudimos conseguir también, donde ocurre lo mismo. O sea, que si usted coge esos interrogatorios, entre los cuales está el relato mismo del hecho. Cada uno segmentado en su participación. Si usted lo suma a los interrogatorios de Zacarías, que fueron tres interrogatorios del chofer de Truillo. Un personaje invaluable. Bueno, y también lo suma con esos últimos interrogatorios. Que si no, si están ahí, pero... Y yo lo destaco. Que fue el primero que llegó a la clínica. Que fue el primero que llegó a la clínica. Y fue interrogado antes y después de la operación que le hicieron. ¿Verdad? No de muy buena forma. Pero también esos, en el Consejo de Guerra, esa gente hablaron muy claro. Y aportaron entonces el insumo para hacer la investigación forense y para comprobarla. Entonces, es una mezcla, que es tu pregunta. Es una mezcla de esos interrogatorios, de los testimonios, y sobre todo del peritaje científico también. Por ejemplo, yo tuve una discusión pública por mis artículos de periódico. Con un familiar de un héroe. Pero es una discusión, escúchame el término medio pendeja, ¿eh? Porque yo decía en uno de esos, el artículo se llama Mientras la lluvia caía. Y él decía que ahí no había llovido. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, se parece a aquello, una discusión vieja que se hizo. De esos tipos de discusiones. De que, ¿cómo llegó Shakespeare a Londres la primera vez? Si fue en caballo, de a pie. Pero, déjame decirte, padeciste recursos científicos. Entonces, nosotros optamos. Yo tenía los testimonios de que sí había llovido. Pero entonces, nosotros optamos mediante un documento, una solicitud de pluvionometría a la NASA. Es una investigación por eso. A la NASA, a la NASA, ¿verdad? Y entonces, ellos no solamente dijeron, sino las horas en que había llovido. Y ese detalle, que yo te dije que era pendeja, era muy importante. Porque resulta que por esa lluvia, se despertó, que estaba aturdido, sacaría de la cruz, que los celos le habían dado, le habían dado, lo habían dado como por muerto. Lo dejaron en la hierba ahí. Y cuando llovió, se espabiló. O sea, espabiló. El asunto de la investigación de Soto Jiménez, el conflicto es que es evidencia frente a una construcción, a veces heroica, que hay que ser muy racional para entenderlo. Pero hay un detalle. Vamos al 30 de mayo, a propósito de sus investigaciones. Siempre se dijo que hay una explicación muy cándida, muy bonita, que doña Ligia, la esposa del general Espaillat, de Navajita, tenía calor. Y la llevaron al poni a tomarse un refresco. Oiga eso. En esa época, posiblemente, ¿cuántos acondicionadores de aire había aquí? Muy pocos. Muy pocos. Había abanico de esos detalles. Pero tú y yo llegamos a ir al poni. Claro que sí. Claro, que era muy buen restaurante, por cierto. Sí, después cambió un poco su naturaleza. Sí, sí, claro. Como todo. Sí, como un artículo que escribió José del Castillo, de lo que fue el malecón. Interesante el trabajo que está haciendo José del Castillo. Viene por aquí, viene por aquí. Sí, muy interesante. Entonces, está Espallá con doña Ligia y escucha los disparos. ¿Fue casual, Soto Jiménez? No, no, no. Eso se puede afirmar. Déjame decirte. No, porque nos busca explicación. No, 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 déjame decirte. Que ese día no vendieron Coca-Cola en el siglo. El general Espallá. El general Espallá. La gente, hay mucha gente que no sabe, que era graduado de Huespo. Claro. Compañero de Tacho Somoza, de promoción, del que mataron en Paraguay. Bueno. Somoza de baile. Déjame decirte que la gente no sabe, y aquí se lo decimos, que el martes, no, el jueves anterior, a ese 30 de mayo, que era el cumpleaños de Antonio de la Masa, ese día se fue a hacer lo mismo que se hizo después, ¿verdad? Y resulta cómico porque Antonio de la Masa decía que él quería desregalo ese día, ¿verdad? A la presa de la cacería. Sin embargo, no se le dio. Pero la gente no sabía que Espallá tuvo ahí también. Y fue cuantas veces practicaron el hecho. Porque la misión de Espallá era poder informar a los norteamericanos que eso había pasado. Yo te expliqué la decepción que había, ¿verdad? O sea, no fue casualidad que él estuvo en el público. Porque la gente no sabe tampoco que el general Espallá, este es el país de las interrelaciones, era muy amigo y protegido de Pupo Romano. Claro, fue que le toco la puerta. No, no, no. Y que la gente no sabía que ya Espallá no era general en ese momento porque lo habían pensionado. Vinculado con el asunto de Galinde, del secuestro de Galinde, por sus conexiones a los Estados Unidos, lo que hizo Trujillo fue limpiar las evidencias. A la mayoría los eliminó, pero por el grado de relación que había con el general Espallá, que a la sazón era el administrador de los astilleros navales, lo que hizo Trujillo fue que los retiró del ejército y los... Bueno, entonces... Arturo Espallá. Sí, lo que le decían la Gile. La Gile. Navajita. Navajita, sí. No preguntes. Quedó... Quedó el caso, entonces, de que su conexión era Pupo. Porque Pupo también tenía una relación, para ese momento estoy hablando, anteriormente no, una relación de incredulidad, de que el plan que él conocía se iba a dar. Recuerda que Pupo estaba casado con una sobrina del Trujillo. Y entonces, resulta que él le dio como misión a Espallá que comprobar... Acabe que le decían a Pupo, para que se preparara, de que se iba a hacer ese día. Entonces, Paya iba a comprobarlo. Bueno, pero lo que tú preguntas es interesante, porque para eso, para comprobar ese hecho, no solamente interrogamos la familia, que cooperaron de muy buena forma, de esa familia muy famosa en la capital, Dueños del Pony, sino que llegamos a hacer ata-estudios con las armas, no las mismas armas, sino los calibres. Para ver si se escuchaba los disparos ahí. Y no se escuchaba, no se escucharon cuando nosotros hicimos las pruebas. No se escuchaban ni siquiera, no en el aire, ni siquiera afuera. ¿Verdad? ¿Por qué? Vamos a ubicar a los oyentes, y a las personas que nos miran, donde está el monumento a los héroes del 30 de mayo, ¿verdad? En el malecón. Y la distancia del Pony, el Pony está donde está la Feria Ganadera. Claro, no solamente donde está la Feria Ganadera, que ese restaurante cambió de nombre después y se llamó El Ganadero. El Ganadero. El Ganadero. Entonces, es como una perpendicular... Donde está la asociación de ganaderos hoy en día. Exacto. Es una perpendicular, ¿verdad? Sí, usted que sabe eso. No, pero el problema de los tiros no es la distancia, es un factor que se llama el terral. El terral es la brisa que sopla... El sur. Del sur a norte. Y entonces resulta que bajo esas mismas condiciones, porque esa es una de las características del estudio forense, no es hacerlo cualquier día, sino exactamente... Entonces, usted va a ver que los tiros no se oyen. Pero no solamente hay, todavía en Metaldón, que está al lado de la Feria Ganadera. Que no existía. Los tiros que no se oyen. Es igual que otro problema que había con el estudio forense, que la gente tiene la idea, y yo todavía cuando niño, y tú también lo viste, eso, que resulta que las luces que conocemos en el malecón solamente llegaban hasta la Feria Ganadera. Después era la oscuridad total, como dicen aquí, monte y culebra. Una pregunta, porque no quiero que... Espérese, espérese. ¿Cómo en esa época no había una... Yo sé que él tiene la respuesta y nos va a humillar. No había una vigilancia en ese interregno que iba a seguir el sátrapa hasta donde estaba su amante en San Cristóbal? ¿Por qué? Porque habían pasado... Ni un perseguidor, nada. No, 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 es que había pasado, y hay que explicarlo eso, había pasado una serie de acontecimientos donde Trujillo había prohibido que se le siguiera. Por razones personales. El último pasó en Jaina, porque Johnny Aves, a pesar de esas indicaciones, le tenía un carro de seguimiento. Trujillo se dio cuenta, en esa ocasión, por el retrovisor, mandó a detener y prácticamente chocó el carro de atrás y se bajó y le dio un baño, de lo que usted sabe, a esa gente y prohibió a Johnny Aves que lo siguieran. ¿Por qué? No porque es lo que se dice, señores, que ese es otro error que se demuestra fácilmente. Trujillo no quería morirse. Trujillo estaba en campaña política para las elecciones del 62, donde él quería demostrar, después de la destrujización del año 60, de que él era popular y que iba a ganar las elecciones por las condiciones esas. Y resulta que además el otro elemento es que Trujillo se creía ya. Y eso es un proceso psiquiátrico y psicológico. Trujillo estaba en la cumbre de su poder político y había vencido, entre comillas, a todos sus enemigos. Y entonces él tenía, y eso también tiene raíces, ese valor temerario. Trujillo tenía un trauma, una obsesión, de que él no podía morir en su cama como los pendejos. Y ahí se da la frase bíblica aquella de que el que hierro mata, hierro muere. Y él se había poseído de esa posibilidad y además se creía invulnerable. Entonces, ojo, hay mucha gente que dice no, Trujillo quería morirse. ¿Morirse de qué? Querer morirse no, pero presentir sí, porque don Virgilio Álvarez Pina, en sus memorias, dice, brinden conmigo que ya me queda poco. Hay varias versiones de eso, ¿verdad? Pero todo por ese sentido, todo por ese sentido. Inclusive una discusión que tuvo con su chofer, porque Trujillo tenía un amante en la Jefrar, en lo que hoy es la Abraham Lincoln, que visitaba todas las noches. Se ha dicho que esa noche lo visitó, no fue así, pero iba muy frecuentemente ahí. Y el chofer, que era el que Trujillo usaba siempre para ese tipo de cosas, y de unos paseos que hacía en la capital de incógnita, en el mismo carrito que fue, en el mismo Chevrolet Bel Air que fue emboscado, entonces siempre él le dijo en intimidad, dijo, jefe, de momento no van a joder aquí, porque usted la cogió con Benisolo aquí. Y entonces Trujillo le dijo, te estás apendejando, sacaría, te estás apendejeando ya. O sea, que más que él quería morirse, era una actitud de exhibición de un valor personal que es... Malfiní quiere saber, Carolina. Sí, claro. Eso es un término muy, muy de una generación. Sí, sí, sí. Y otro detalle, ¿cuánto era el tiempo de la capital a San Cristóbal en ese momento? No, no. En esa época. No me pregunte por ese tiempo, yo te voy a decir del tiempo real, del tiempo real, que es interesante. Pero explíqueme Malfiní. No, no, no. No se le olvide. Malfiní es el nombre haitiano, en creol, del Guaraguau. Del Guaraguau. Y tiene que ver con la frase que le dijo Antonio de la Maza, a Huáscar Tejedea, a Robito Partoriza, que llegaron un tanto tarde. Este Guaraguau ya no come más pollitos. Ese Guaraguau no come más pollitos, ¿verdad? Entonces, ahí volvemos al asunto del... Lo que se llama la burguesía provincial. Pero lo de Malfiní también tiene que ver con mal muerto. No, no, no. Malfiní tiene que ver con la forma real en que el Guaraguau mata a sus presas. Exacto. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa... Ha muerto, pero bien matado. ...que con el pico, pero con las garras, ¿no? El Guaraguau lo que hace es que toma su presa, la encumbra, ¿eh? Y la deja caer. Y después va a comérsela con el pico, cuando la carne está blandita, ¿verdad? Entonces, eso debe... Pero no, ¿por qué el nombre creol? Es una forma de señalar, que es una cosa que tampoco se dice, que Trujillo tenía en su árbol genealógico dos abuelas haitianas. Una era Digetache Valier y la otra era el Sinache Valier. Sí, o sea que hay una... Entonces, esa es la relación exacta. ¿Y la distancia? La distancia. La distancia, óyeme. Porque él no dormía. Fíjate, no, 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 no. Óyeme, óyeme qué interesante. Trujillo no fue... El atentado debió producirse una semana antes quizás, porque resulta que ese era el día señalado. Si es, si hubiese dado ese día, el conductor del vehículo no hubiese sido Antonio Inver Barrera, sino Roberto Patoriz, Mocano, ¿verdad? Pero resulta que se pospuso, porque Trujillo no fue a San Cristóbal, porque tenía gripe. Esa gripe de temporada, ¿verdad? Y entonces se abortó el viaje, cosa que incomodó mucho a Antonio de la Masa, esa frustración. Bueno, ¿qué es lo importante? Y eso me lleva a que... a un llamado a la reflexión de todos los dominicanos. Para todo. Mira. Trujillo, como he sabido, duró 31 años de gobierno. El régimen de Trujillo duró 31 años. Yo creo que Trujillo comenzó a influir en la política dominicana desde el año 28, de forma determinante. O sea que serían un tiempo más de los 31 años. Pero yo quiero decir que Trujillo es... Trujillo fue el eslabón más fuerte del autoritarismo clásico dominicano. De lo que yo les hablé aún hace un momento. Y estaba en la cúspide de su poder. A pesar de la mención que hay que hacer de la raza inmortal en el 59, del movimiento que fue develado también del mismo 14 de junio. Y entonces... El hombre que ha aglomerado, acumulado... Tanto poder. Más poder en la historia de la República Dominicana. Rafael Leonida Trujillo Molina. La reflexión viene de que desde la visita que hizo a su hija Angelita, él hizo una visita para hablar con ella y sus nietos. Resulta que su misma hija le dice... Papá, pero tú estás todavía quejado por la gripa. ¿Qué tú vas para allá? ¿Verdad? Y él dijo que él iba a ir como quiera. De esa casa... A donde cayó abatido... Son 15 minutos. Eso es otra parte del estudio forense. Yo hice esa ruta... Más de 100 veces. Con un cronómetro en la mano. Yo y la gente que me auxilió en eso. ¿De madrugada que no hubiera tránsito? No, no, no. Porque no fue de madrugada. Trujillo lo mataron a la diena. No, usted, usted. Ah, no, 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 no. Siempre, siempre... Se hizo muchas veces. Con tránsito, sin tránsito, siempre se hizo. El asunto era ver ese tiempo. De la casa de Angelita, su hija, a donde cayó abatido Trujillo... 15 minutos. Son 15 minutos. Entonces, ¿cuál es la reflexión? El hombre más poderoso de la República Dominicana... pasa desde la cúspida del poder... al baúl de un carro... en 15 minutos. 15 minutos que son 20, porque realmente la gente se cree que la refriega el combate. Es que usted tiene que reseñarnos eso. El mes próximo tiene que venir. Sí, no, claro, tengo un magistrado de la corte de la provincia que pregunta con relación al diálogo que tuvo el conductor con Trujillo. Eso está también totalmente despejado. Que si hubo... ¿Cómo hubo un testigo o alguien para relatar ese diálogo? No, 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 no. Todo conspiró para que se descubriera de inmediato. ¿Cómo se supo de ese diálogo? Pregunta el magistrado. Es que el señor Zacarías dio tres declaraciones. Una que podemos llamar por bajo presión, porque fue ascendido de capitán a mayor aquí, pero resulta que él dio dos intervenciones más, dos interrogatorios que están en el libro, todo, en España. En España, ¿verdad? Entonces tú puedes decir, bueno, pero fluye enfiado, pero hay un detalle. Interesante. Que yo lo narro también. Y es que yo fui testigo, yo fui testigo de la versión que le dio Zacarías de la Cruz al general Ramiro Matos, yo era su asistente, en su oficina. Zacarías era jefe de los guardias campestres cuando el gobierno de Antonio Guzmán era jefe de los guardias campestres en el CEA. Entonces, para quedar claro, eso fue a otro conductor que no fue el que murió. Sí, mira, y hay que tomar en cuenta una cosa, señores, Zacarías. Es que, perdón, perdón. Zacarías. Perdón, es que Zacarías no murió ahí. No, no, no. Zacarías sobrevivió y ese fue parte del problema. Zacarías, yo lo conocí en ese diálogo, dice que yo lo que está ahí en el libro. No lo digo aquí para que lo puedan comprender. ¿Y por qué nadie lo persiguió? No, 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 porque él se fue y volvió, y volvió precisamente y lo nombraron en el CEA en el gobierno de don Antonio Guzmán a Zacarías de la Cruz. Que era un personaje sumamente interesante que yo no conocía. Usted no puede ir a ningún programa más hasta que no nos ofrezca la segunda parte, porque todavía no han empezado los tiros. No han empezado a disparar. Entonces, Zacarías de la Cruz fue un extraño sobreviviente. No, no fue ningún extraño. ¿Pero nadie lo atacó? No, déjame decirte una cosa. Yo te voy a decir una... Los primeros que lo atacaron... Bueno, la primera pregunta que le hace Ranfi Trujillo, ¿verdad? Le dijo, ven acá, por usted mataron a papá. Exacto. Porque había la leyenda, que también yo la demuestro aquí, de que Trujillo estuvo al punto de devolverse. Y Zacarías... Yo lo oí personalmente, cuando Zacarías dijo que él no se devolvió, pudo devolverse. Porque Trujillo abrió la puerta y si él giraba, lo iba a tirar hacia la cosa. Es como si lo hubiese sido... Como si hubiese matado él. Ahora, ¿cuál es la verdad? En términos dominicanos, que Zacarías peleó. Y peleó como un macho de hombre. Porque, óyeme, disparó primero su carabina, ¿verdad? Hasta agotar los tiros. Para convencer a Ranfi, tuvo que pelear. No, no, y no solo... Además, señores, le dieron cinco tiros. Zacarías salió de ahí. Mire, esperando el gobierno y llegó el gobierno ya. Así que, no el suyo todavía, sino el de la Z. Dígame una cosa, no nos dijo la distancia de aquí a San Cristóbal. No, son 22 kilómetros. Pero unos caminos muy malos. No, 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 no. Esa autopista que tú vienes ahí, no existe. Había dos vías. ¿Verdad? Estaba la carretera Sánchez, creo que se llamaba, que esa llegaba a Tajaina, y de ahí en adelante, la vía que conduce a San Cristóbal. Yo no sé cómo es hacer esa investigación, si es tan buen orador, y convence a todo el que le escucha. Señores, señoras, ahí está el gobierno de la tarde, que fue lo que esperamos durante este tiempo con Soto Gil. Y sobre el gobierno, tú dirás que mi gobierno viene en breve. ¿Le hace campaña? Sí, pero claro. Vámonos. Señores, oigan. En la Z.